Hoy les voy a hablar de cursos de navegación. Varias personas se preguntan dónde puedo registrarme para clases de navegación, cómo funciona eso. Lo más importante de esto es que si usted nació después del 1 de enero de 1988, el estado de la Florida, eso es lo que dice aquí. Buenos días amigos, bienvenidos a Mr. Water for Fun, les habla Pablo. Gracias por seguir mi canal y si no te has suscrito, por favor busca el canal Mr. Water for Fun y dale al botoncito de suscribe, subscribe, que es gratis y así te da un aviso cuando actualice, cuando suba un video nuevo. Hoy les voy a hablar de cursos de navegación. Varias personas se preguntan dónde puedo registrarme para clases de navegación, cómo funciona eso. Lo más importante de esto es que si usted nació después del 1 de enero de 1988, el estado de la Florida, eso es lo que dice aquí, el estado de la Florida le requiere que tenga una tarjeta de identificación de seguridad en navegación. Esto no es una licencia, o sea, no es una licencia que le permite capitanear cualquier embarcación. Esto es lo que se llama en inglés, esta tarjeta de identificación de seguridad en navegación, es lo que se llama en inglés un Boarding Safety Education ID Card. O sea, que si usted navega en las aguas de la Florida, en una embarcación con un motor de 10 caballos de fuerza o más, es requerido que tenga esta tarjeta de educación si nació de nuevo, si nació después del 1 de enero del 88. La tarjeta no se vence y significa que usted recibió educación en seguridad de navegación. Este no es el curso para sacar su licencia de capitán, o sea, su licencia de hacer charters, donde usted pueda cobrar a pasajeros por llevarlos a pescar, a darle un tour, llevarlos a hacer scuba diving. Esa licencia se le llama lo que es un OUPV, Operator of Uninspected Passenger Vessels, o como se le dice informalmente un 6-pack, a ver si lo tengo por acá, pero bueno, lo que se le dice un 6-pack es informalmente para 6 pasajeros, o sea, lo que significa 6 pasajeros, que significa que usted puede cobrar y sacar a pasear o pescar hasta 6 pasajeros. Esta clase que la tienen muchas compañías, vamos a ver aquí, Captain Sizes o OUPV como les decía, esta clase es para las personas que quieren cobrar, o sea, vivir de esto quizás, y requiere una serie de actividades, o sea, tiene una serie de requisitos para poderla sacar. No voy a entrar mucho en los detalles de esto, pero para decirle por arriba, esta clase cuesta 750 dólares más o menos, dura unas 54 horas, y usted tiene que mantener, documentar que ha estado en una embarcación registrada 360 días, o sea, por lo menos como tripulación de una embarcación, con por lo menos 90 de esos días en los últimos 3 años, o sea, en la costa, en los últimos 3 años, 90 de esos 360 días. Después tiene que pasar el examen de los guardacostas, y después que pase eso, va a mandar su aplicación para que le den esa licencia. Tiene más requisitos que esto, tiene que coger un curso de primeros auxilios, lo que se llama CPR también, también les requieren, si va a trabajar en alguna de estas compañías, que coja o reciba, que aplique para un TWIC, Transportation Worker ID Card, eso es requerido por el Departamento de Seguridad Nacional, Home Security y Costco, si va a hacer algún trabajo oficial en embarcaciones, o sea, que tengan que ver con el servicio de transporte, o sea, tiene varios requerimientos, mucho más rigoroso y detallado que a lo que me refiero hoy, que es el Boarding Safety Education ID Card, completamente diferente a los requerimientos para capitanear una embarcación, lo que se llama un Six Pack License o Captain's License, la licencia de un capitán, aprobada por el Costco, son diferentes. Bueno, aquí ya leí ya lo que requiere el Estado de la Florida, si usted nació después del 1 de enero del 88, y vamos a ver aquí cómo usted recibe esa tarjeta. Lo más importante es registrarse para uno de esos cursos, una de esas clases, una vez que usted se registre en la clase, pase la clase con el examen que le da y le den el certificado, el diploma que usted completó esa clase, se lo manda al Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, y en unas semanas le llega la tarjeta. ¿Cómo encontramos las clases esas? Hay varias opciones, muchas se pagan y otras son gratis. Si usted va a esta organización, que se llama, se lo voy a dejar enlazado aquí en el video, usboarding.org, esto es una organización respaldada por los guardacostas de los Estados Unidos, U.S. Coast Guard, y ellos aquí actualizan dónde es que se están ofreciendo clases, y ahí usted puede escoger, ¿no? Under Safety, debajo de Safety, Boarding Safety Courses, ¿ok? Y ahí le pone una lista a varias organizaciones que son certificadas por el Coast Guard, que pueden usted registrarse y coger, recibir estas clases, y así cumple con el requerimiento del Estado de la Florida para obtener su tarjeta de educación, de navegación. Si usted nació antes del primero de enero del 88, no es requerido que usted tenga esta tarjeta. Pero si usted no sabe de navegación, estos cursos son muy buenos, los cursos básicos estos lo enseñan bastante por dónde ir, por dónde no ir, y los requerimientos, y así usted está informado y educado, y está más seguro en el agua. Vamos a ir por aquí por el U.S. Coast Guard Auxiliary, que para mí son una de las mejores, todos son buenos, todas estas organizaciones dan buenas clases. Yo recibí una a través de U.S. Coast Guard Auxiliary hace muchos años, y yo también recibí, aparte de esta clase completa, la clase de capitanes de U.S. Coast Guard, la de 54 horas. Obviamente son una clase bien intensa, súper buena, y ahí te ponen a la prueba tu sabiduría. Y es la clase que tienen que coger los capitanes que sacan a personas y cobran por su servicio. Los capitanes profesionales, eso es lo que uno debe hacer, ¿no? Esa clase. Bueno, para llegar al grano de nuevo, aquí hay varios cursos, ¿ok? En lugares, y le dice dónde, cuánto dura, la audiencia, ¿no? Esta clase que dice aquí, Boring Skills and Seamanship, es una clase excelente, ¿ok? Es bastante larguita, pero es una de las más completas de los cursos básicos, que tienen que ver con marinería, con navegación, ¿no? Aquí le da una descripción en inglés de qué se trata. Tipos de embarcaciones, equipos que se usan para su embarcación, remolcar su embarcación, desde lo más básico hasta cositas un poquito más avanzadas. Una clase muy completa, como llenar de gasolina su embarcación, las señales de navegación en el mar, las características, los símbolos, rules of the road, las reglas de la carretera, ¿ok? Lo que tiene que ver con el tráfico de embarcaciones, cuándo usted debe ceder, cuándo no. Es como una clase de conducir carro, pero para embarcación. Muy, muy detallada, muy buena. Esta la cogí en los noventa y pico, y también cogí la otra clase que les mencioné, de capitán profesional. Puedo recomendar esta clase como una clase bastante completa, ¿no? Que le va a dar la información que usted necesita para que esté informado en el agua y sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Desde las sogas y nudos, hasta tiempo, y cómo funcionan los radios, ¿no? ¿Qué pasa con esta clasecita aquí en línea? Que usted puede venir aquí, donde dice Public Education Course Finder, y ahí vamos a poner 25 millas de un zip code que tengo por aquí, que diga, zip code 3165, voy a ponerles aquí unas 50 millas, y submit. Este sitio está teniendo un problemita donde todas las clases que le devuelve son todas las de Board America, ¿ok? Yo les voy a enseñar, donde puede ir directo a buscar las otras clasescitas que son gratis, y arriba de esos son en español. Para aquellos que no estén prácticos en inglés, es muy importante que usted tome esta clase en el idioma que más cómodo se sienta para que así pueda entender bien lo que le están explicando a los instructores, ¿no? Muchas de estas clases también se hacen virtualmente online, o sea, en línea, que no tiene que ir a ningún lado, que es una tremenda conveniencia, porque algunas de estas clases se demoran unas cuantas horitas, y por lo tanto, toma tiempo, toma tiempo completarlas, ¿no? Vamos a ver aquí, aquí rapidito, quería enseñarle de nuevo cómo llegar a este sitio, usc.voting.org, ¿ok? Under Safety, debajo de Safety aquí, Safety, vaya donde dice Boarding Safety Courses, y ahí le da los resultados de un montón de compañías. El Coast Guard Auxiliary es un buen recurso para encontrar esta clase. Esta clase de Boarding Skills and Siemenship, cuando usted cliquea, haga un clic ahí, puede ir aquí a encontrarlo a través de su zip code. Lo malo de esto es, como lo había explicado, no está devolviendo los resultados como debe ser. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? El sitio directo para ir es miami-class.com, enter, y lo trae a esta página, donde le enseñan los cursos que hay disponibles, ¿ok? Ahora mayormente estos cursos lo están haciendo en línea, virtualmente, ¿ok? Los tienen en inglés y en español. Aquí le dice las fechas. Cuatro noches, señores, por 90 minutos. O sea que son 90 minutos cada noche. Es un poco de tiempo, pero le enseñan cosas muy útiles para la navegación, para su seguridad. Y si usted nació después del 1 de enero del 88, es requerido que tome un curso de esta categoría para poder sacar su tarjeta de identificación de seguridad en navegación, ¿no? Vamos a hacer un clic aquí. Le da un formulario donde usted lo llena, ¿ok? Y le devuelven, o sea, le contactan con los detalles, ¿no? Bueno, estos cursos son gratis, normalmente. Únicamente que haya cambiado algo último minuto, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto se dice, dice que se reúne de lunes a jueves por 90 minutos cada noche. Vamos a ver aquí. Esto está buenísimo, señores. ¿Ok? Vamos a leer rapidito aquí qué es lo que cubre esto. La versión en español del curso about boarding safety. Navegando América es un curso de 8 horas con 6 capítulos y un examen diseñado específicamente para operadores de botes, pescadores, amateurs o profesionales, operadores de motos acuáticas, o sea, jet skis, y todo tipo de operadores que no tienen el tiempo para atender, para ir a un curso completo comprensivo. Navegando América es una tradición del libro en inglés de boarding safety que fue desarrollado por el U.S. Coast Guard Auxiliary en cooperación con el U.S. Power Squadron Must Be Lifeline y es aprobado por la Organización Nacional de State Boarding Law Administrators. ¿Ok? Este curso es específicamente para el estado de la Florida y aquí les repite que el estado de la Florida requiere que personas que nacieron en enero 1 del 88 o después tengan la Florida Border Education Identification Card para operar un barco si es de 10 caballos de fuerza o más. También recuerden, eso es una nota importante aquí, muchas compañías de seguro, las aseguradoras de embarcaciones les ofrecerán descuentos en la póliza si a aquellas personas que completen estos tipos de cursos. Aquí son algunos de los temas que se van a cubrir en ese curso. Conozca su barco antes de navegar, conozca la capacidad de su embarcación, prepara un plan de navegación, cómo cargar con combustibles su embarcación de una manera segura, remolcar su embarcación, el mantenimiento básico, operar embarcación en forma segura, eso va a estar muy interesante, señores, de nuevo servicio. Requisitos de navegación también. O sea, todas las cosas, todos los detalles de esta clase son muy, muy útiles, muy importantes, especialmente si usted es nuevo en esto y no tiene idea de qué hacer en el mar. Cualquiera que ponga de un dinero se puede comprar una embarcación, especialmente si naciste en el 80, vamos a decir, sino que no requieres, que no es obligatorio que tengas esta educación. Si tienes el dinero, te compras tu barco y salas allá afuera a navegar y esos señores es un peligro porque más obviamente no es como un carro que si usted tiene un problema se arrima al borde de la carretera, se baja y llama a alguien o sea, está pisando tierra firme, un problema en una embarcación, una emergencia es una situación, se puede convertir en una situación grave porque no es que usted se baja en la embarcación y está ahí en tierra firme, tiene que tener un chaleco a salvavidas porque si no sabe nada se hunde, se ahoga y si desgraciadamente hay algún tipo de colisión o un accidente con otra embarcación hay quien puede herirse fatalmente o si pierde el conocimiento y se cae en el agua que es normalmente lo que pasa con accidentes en el mar que caece al agua inconsciente ahí es donde las personas fallecen ahí es donde se ahoga no necesariamente fallecen del golpe sino fallecen porque cayeron inconsciente al agua y eso hace que se causa que se ahoga pero bueno, muy importante esta clasecita la tarjeta después que usted complete el curso que le mande el diploma su certificado y se le mande la tarjetita así como luce la tarjetita esta esta es de una persona que tengo aquí en la pantalla y va a tener su nombre su dirección y cuando lo paren si usted fue de nuevo esto es requerido si usted nació después del primero de enero del 88 el oficial de FWC le va a pedir esta tarjeta le va a pedir su licencia ok y la registración de la embarcación y si él nota que usted tiene usted es nació después del primero de enero del 88 le va a pedir esta tarjeta si nació antes de eso no es requerido pero siempre el oficial le va a pedir su licencia y su registración no es requerido en el mar que usted tenga seguro es muy recomendable pero como todo aunque no sea requerido esta tarjetita de aquí de educación que significa que usted tomó ese tipo de curso es muy importante es muy recomendable y así usted sabe mejor estás mejor preparado en el mar para disfrutar sano y salvo con su familia bueno señores hasta aquí este videito espero que esto lo haya sido de ayuda compártanlo por favor con aquel que necesite esta información o alguien que usted piense que le pueda beneficiar si recibe un poco de educación de este tipo y así la pasa mejor en el mar y están siempre más preparados de nuevo si no se han suscrito a mi canal le agradezco mucho que se suscriban le den un like y muchas gracias por seguirme hasta luego